¡Qué botín este año! ¡Allá voy yo! No sé por qué, pero los dulces saben mejor luego de hacer un truco. ¿Tienes dulces negros? Te voy a dar lo que quieras por ellos. Hola, Chef. ¿Cómo no estás comiendo caramelos de Halloween? Oh, tengo algo mejor que un caramelo. ¡Tablas y clavos! Para los maestros, el día después de Halloween se llama Azúcar Lipses. Los niños se comen todos sus dulces y a la vez se vuelven lojos. Es un desafío. Esos maníacos del azúcar nunca vendrán a buscarme aquí. ¿Ah? ¡Oigan! ¿Qué hacen? ¡Dejen eso! ¿De dónde salió esta colina? Así que este año por fin haré que Halloween sea mucho más seguro para mí, atrincherándome en la oficina. ¡Ay, no! ¡Terminé mis dulces antes que todos los demás otra vez este año! Tal vez los chicos me den algunos de los suyos. ¡Hola! Parece que a estos animales no les gusta compartir. ¡Se acabó! Debo encontrar algo que me haga olvidar esos dulces. Hicimos un gran trabajo con la calabaza de este año. ¡Es una belleza! ¡Vamos a romperla! ¡No! ¡No podemos romper esa calabaza! ¡Es como un miembro de la clase! ¡Exacto! ¡La podemos aplastar! ¡No pasé una hora recogiendo pulpa de calabaza para que tú la arruines! ¿En serio? ¿Qué sucede con ustedes? ¡Aplastar calabazas el día después de Halloween es una tradición! ¡La hija, la hija, la hija, la hija, la hija! ¿Así es como suena la tiza en la pizarra? ¡Es horrible! Como sea, no sé quién de nosotros querrá romper una calabaza, pero por desgracia... ¡Tenemos que hacerlo! ¿Por qué? ¡Espera! ¿Tú quieres aplastarla, Izzy? ¡Claro que sí! Porque si no lo hacemos, se convertirá en... ¡Carvin Marvin! ¡Espera! ¿Quién? Permítanme explicarles. Había una vez un niño que amaba los dulces, pero lo único que recibió en Halloween fueron semillas de calabaza. Y aunque no le gustaban, se comió hasta la última. Y entonces, una calabaza creció en sus tripas y convirtió su cabeza en un varón. ¡Lo he terminado! Y ahora quiere vengarse comiendo sus dulces. Y si ustedes no se los dan... ¡Los comerá! Bien, ya pueden gritar. Y tiene una canción de terror. Quiero decirte, quiero contarte. Si no me das dulces, voy a devorarte. Lo admito. Sí es medio pegadiza. ¡Rompela! ¡Rompela ya! ¡Rompela! ¡Rompela! ¡Rompela!